A veces somos demasiado políticamente correctos. Hablando de polémicas en torno a los olímpicos, el medio satírico Charlie Hebdo, de nuevo, está en el ojo del huracán por las publicaciones, por las caricaturas que ha hecho frente a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Publicaron en primera plana una imagen de un cuerpo desnudo navegando por el río Sena y abajo un mensaje que dice la ceremonia de cierre será más hermosa. Respondiendo con irreverencia a quienes se ofendieron por la escena de la apertura en la que un grupo de drag queens recreaba la última escena. Mateo Piñeros está con la gente de Charlie Hebdo desde París. Ricardo, pues Charlie Hebdo es un medio satírico francés y no solo hacen referencia a la actualidad de este país, sino del mundo. Sus caricaturas y dibujos son bastante polémicos por las representaciones que hacen de la religión y la política. En algunos casos hacen referencia incluso a Mahoma o también al Papa. Desde diferentes sectores han cuestionado a Charlie Hebdo diciendo que son ofensivos e irrespetuosos. Gerard Biart es el editor en jefe de este medio. Cuando hacemos nuestro trabajo y nuestras caricaturas del poder de la religión y de los líderes, no estamos representando a la gente común. Estamos representando a los líderes y a los símbolos y lo mismo pasa con la política. Es por eso que creemos que el derecho a la blasfemia es muy importante en una democracia, porque es una manera de criticar al poder. El 7 de enero del 2015, dos hombres entraron a Charlie Hebdo y asesinaron en la sede del medio a 12 trabajadores. Por eso ahora Charlie Hebdo ya no tiene una sala de redacción y su forma de trabajar es bastante particular. Porque ahora necesitamos seguridad y lugares seguros para trabajar. Entonces, oficinas secretas, tenemos las direcciones de nosotros secretas. De alguna manera es algo curioso, porque estamos en democracia. Un periódico no debería andar escondiéndose. Desde este medio también han hecho referencia a los Juegos Olímpicos y a la polémica escena de la ceremonia de inauguración en la que un grupo de drag queens hace una representación de la última escena. En la última portada de Charlie Hebdo se ve la mitad de un cuerpo sobre una barca que navega en el río Sena. Este cuerpo está desnudo y de la cola de la persona sale un cantante. El torso tiene un cinturón sadomasoquista y en la parte de adelante del cuerpo se ve un pene que tiene una flor en la punta. Una portada que ha generado bastante polémica, pero que responde irreverentemente a quienes se han sentido ofendidos con esta escena de la ceremonia. Hicimos esta caricatura que dice la ceremonia de cierre será incluso más hermosa. Es más sobre la controversia de la inauguración que sobre los Juegos porque siempre tratamos de ir al punto y no quedarnos en la superficie. Es el punto de la sátira, mostrar lo que está detrás de los grandes personajes. Esta última edición tiene otras caricaturas de los olímpicos. En una salen tres rusos con armas largas de los colores de las medallas olímpicas y arriba un mensaje que dice los Juegos Olímpicos de Rusia. En otra caricatura se vio al presidente francés Emmanuel Macron abrazando el cuello a un deportista de Francia y metiéndose en su medalla, haciendo alusión a un supuesto oportunismo político del mandatario francés con los Juegos Olímpicos.